Y un hombre cayó de forma accidental a una hondonada, por fortuna, este fue rescatado a tiempo. Hombre estuvo a punto de perder la vida cuando cayó de manera accidental a un abismo de aproximadamente 25 metros de profundidad. Fue identificado como Roberto Quipaná, de 42 años de edad. Este presentaba golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo. El incidente se registró en la aldea Chihón, del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Luego de ser atendido por los cuerpos de socorro, el herido fue enviado a la emergencia del Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde quedó internado para su curación. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Más.